Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mi Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio merezca ya de ti Y sin embargo vives unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Y si vivo cien años, cien años, cien años